Yo ando rebolao, rebolao, ganoso que trajes Ustedes tan pegao y tanqueao, ahora me entende Yo estaba apagao, no hay fiao Toca que pagues por el envolto y rayao Y respaldao, ella quiere ser Tanto culo que encarte, la que trague fue de parte Hago liga, yo hago arte, no estoy pa' la maricada Y amarte tanto raye por un hongo, tanta liga pa' los tombos Pero todo vale la pena y corono y te lo pongo Yo me comencé a rayar y les comencé a apretar Y me fui viral, te lo dije que me iba a quedar Todo paso sin forzar, yo no voy normal Me encanta todo el plástico, me gusta el silicón A mí me gusta el culo de ella, ella le gusta mi canción Hoy soplo y si me muero igual ya íbamos pa'l cajón En la pista capelazo, a la pandilla es con condón Yo me comencé a rayar y les comencé a apretar Y me fui viral, te lo dije que me iba a quedar Todo paso sin forzar, yo no voy normal Parte sobre dosis con rosado, casi me manda al otro lado Yo porque soy revieja guardia, estoy toqueado Empecé y lo consumí, después lo distribuimos Me quedaron gringos, al cartel nos le metimos Yo me comencé a rayar y les comencé a apretar Y me fui viral, te lo dije que me iba a quedar Todo paso sin forzar, yo no voy normal Yo doy todo lo contrario a la normalidad Manny voy a normality Yo voy tendido y de cabeza como un gravity Me dieron verde y le rompí con todo a Uti Los punch on me fatality La clave pa' pegar es Illuminati Red ball, red volado Dímelo a Uti, ah Andela, a las 3 y 33 vamos saliendo papi Usted ya sabe, ah Cartel de Cali, ah LL, bien high music, ah Uy, rosao, suaga, que cálions me voy No, no, no